Israel nunca ha hecho el menor caso a las resoluciones de Naciones Unidas sobre la ocupación de territorios en el año 67, en la guerra de los seis días, o sobre la posterior expansión de los asentamientos, por lo que a Jerusalén se refiere también, y Israel, desde el año 1967, con la anexión ilegal de Jerusalén Este, viene practicando la guerra de los seis días. Unas políticas de hechos consumados para fijar su superioridad, a través de la negación de autorización de edificación a los palestinos, desalojo de palestinos de sus antiguos lugares, con nuevos asentamientos en los cuales ya ahora viven 200.000 judíos, y con políticas muy disuasorias en materia de agua, en materia de sanidad, educación, etc. Ahora, Trump, con su decisión, viene a avalar y a rubricar esas políticas. Reconoce que solo hay un Estado que es Israel y su capital es Jerusalén, y ya está. No hay mucho más que hablar. Con eso rompe el delicadísimo equilibrio que se venía sosteniendo a duras penas desde hace muchos años, e inflige una gravísima ofensa a los palestinos. Ayer jamás ya dijo que Trump había abierto las puertas del infierno. Recordemos solamente que en el año 2000, cuando Ariel Sharon se paseó, solo se paseó por la esplanada de las mezquitas, fue considerado un gran sacrilegio. Eso desencadenó la segunda intifada. Ahora, la Unión Europea, Turquía, China, la Liga Árabe, etc., ponen el grito en el cielo, convocan reuniones extraordinarias de carácter urgente, y hacen severas advertencias a Trump. Pero todos sabemos que eso es igual. Hace mucho que Trump sabe, como todos sabemos, que cuando una gran potencia está determinada a hacer algo, aunque sea contra la legalidad internacional, por ejemplo, Putin en Crimea, la comunidad internacional se comporta como, en fin, como una pequeña comunidad de vecinos, no mucho más. Lo más lamentable de lo de ayer es que, encima, el pirómano está loco y plantea, desde luego, observaciones que resultan inexplicables. Dijo a Trump que su decisión constituía un gran paso para la paz. Dijo a Trump que su decisión constituía un gran paso para la paz.